tema, ya ve que también en Perú fueron elecciones. Entonces, yo nada más quiero presentarle estos informes. Por ejemplo, dice, votos en el extranjero podrían definir contienda en Perú. Dice, los peruanos votan en el extranjero en polarizada segunda vuelta. Dice, ciudad, sierra y voto del exterior, las claves del recuento electoral más reñido de Perú. Dice, participación de peruanos en el extranjero incrementó 26% a 39% para la segunda vuelta. Presidente, en Perú se tiene una población aproximada de 35 millones, 35 millones de habitantes y se participaron un millón de peruanos en el extranjero. Aquí en México, pues, por ejemplo, en su elección del dos mil dieciocho, fueron nada más ciento ochenta mil y ahora en en estas elecciones yo le mostré que fueron nada más veinticinco mil de Estados Unidos, nada más. Entonces, presidente, aquí también lo están viendo los hermanos en Estados Unidos, que es un derecho constitucional. Entonces, fíjense, fíjese, presidente, que ya me están enviando la demanda de juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, porque pues obviamente no se les ha garantizado este derecho. El actor, o perdón, el productor Alejandro González Iñárritu, también demandó al INE porque no le permitieron renovar su credencial del INE y este entonces también presentó esta misma denuncia. Esta es la primera que me mandaron, pero ya me han mandado varias. Entonces, también esto, presidente, que es importante porque ellos quieren participar en la consulta para enjuiciar a los expresidentes, también quieren participar en la revocación de mandato del año que entra y sobre todo que les interesa muchísimo el cambio aquí en México. Incluso aquí le voy a dejar una carta de un hermano allá de Estados Unidos, de Arlington, donde narra los padecimientos de inseguridad de su familia allá en Teocaltiche, Jalisco. Él se llama Eder Suárez. Entonces, y también, pues ya aprovechando que está aquí el canciller, pues preguntarle cómo va lo del cambio del personal de los consulados, que en mil, en el dos mil dieciséis, presidente, Estados Unidos nada más les concedió una visa a los trabajadores consulares por cinco años. Entonces, ahora en agosto se vence, todas esas visas son como dos mil y bueno, obviamente hay algunos que ya han estado dando declaraciones incluso en el periódico El Universal, donde pues le echan la culpa a usted que dicen que usted los despidió y que los y que los están echando para afuera, ¿no? No son los trabajadores, eso es El Universal seguramente. Sí, pues es lo que le quería comentar. Pero ese es otro asunto. Bueno, pero sí hay una información sobre eso que sería importante que la dé a conocer, Marcelo. Sí, y nada más le voy a comentar que precisamente tiene usted razón el consul de Nueva York es consejero del periódico El Universal. Sí, señor presidente, con su permiso. Efectivamente hemos llegado a, y vamos a ver los detalles, hemos llegado después de una muy larga negociación ya con esta administración a un acuerdo relativo a los prestadores de servicios profesionales independientes, que es a quienes se refiere la compañera, compañera, en su pregunta. Entonces, en 2016 estableció el gobierno de los Estados Unidos una serie de medidas para restringir a cinco años la permanencia de los prestadores de servicios profesionales en Estados Unidos como titulares de visas A2. Esto es muy importante porque es toda la red consular de México, recordar que tenemos 50 consulados. Bueno, pues desde que inició este gobierno nos dio la instrucción el señor presidente de que buscáramos que se modificara. Es decir, se daba un plazo para la visa y después ya no te la querían renovar en Sintes. Entonces tenías una situación muy difícil. Entonces se llegó al acuerdo después de una reunión con el Departamento de Estado para que haya una extensión del plazo para 416 de un total de 444 casos que presentamos. Entonces considero que es una buena solución. Tenemos que cumplir algunos requisitos, pero lo que va a suceder podemos extender la contratación de los profesionales entre uno y cinco años. Eso es lo que acordamos con Estados Unidos y es lo que vamos a hacer operativo. En ello debo reconocer, participó de manera muy importante nuestro embajador en Washington, Esteban Motsuma, quien ha estado en todas las negociaciones, así como el equipo que encabeza Roberto Velasco acá en la Secretaría y su servidor. Entonces ya logramos. Eso es un gran logro para México. Todo lo que se decía es que eso no se iba a lograr, que era imposible, pero ya se logramos. Que Persevera alcanza. Sí, nos dieron la posibilidad de renovar entre uno y cinco años, dependiendo cada caso. Ya te llevaste la nota. Gracias. Gracias. Porque eso es muy importante para muchos que estaban en espera y se hizo un buen trabajo, una buena negociación diplomática para que se amplíen estas visas. Muy bien. Sara, que nos quedamos pendientes. Sara.